¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Castillo y bienvenidos, familia de Cafeína Activa. Esto es El Express. Y sí, vámonos en Express a comentar esta nota. ¿De quién? De Xochitl y Galvez. ¿Por qué? Porque pasó exactamente hace unas horas en esta madrugada. Xochitl y Galvez hace el critículo completamente. ¿Sí? Este personaje que ha estado presente en diferentes partes de la República y que, como ustedes saben, y como lo ha hecho toda la gente de la oposición, se acomoda en todos los procesos que han estado pasando. ¿A qué me refiero con eso? En cualquier situación en donde se puedan acomodar para estar golpeando la cuarta transformación o, en su caso, que lo hagan favorable cualquier tema para ya sea crear morbo, crear un tipo rosa de Guadalupe y llevarlo a su cochinito, es decir, sacarle jugo o provecho al respecto para su campaña. Una campaña muy pobre, por cierto, y que cada vez la vemos más desangelada. Pues sí, este personaje que se llama Xochitl y Galvez acaba de hacer el ridículo completamente. No tengo otras palabras o, como diría ella, la pendejea o gagagué. Cualquiera de ellas, como usted lo quiera decir, pero así lo realizó Xochitl y Galvez. Y en verdad, no es broma. Xochitl y Galvez se pone a hablar en el Senado de la República. Se pone a hablar sobre la situación. Está ahí presente. Está en parte del Senado, en una votación. Están exactamente revisando para hacer la votación y están con las reservas. Están hablando de todo esto que ha sido el tema a seguir. Los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué le pasa a la señora Xochitl y Galvez aquí? Pues resulta que la señora Xochitl y Galvez no vota. No es broma, es en serio. Si me lo permite, vamos a ver lo que le sucede a la señora Xochitl y Galvez y la manera en cómo la exponen y el ridículo que hace. La señora Xochitl y Galvez responde por qué no votó contra el dictamen que elimina fideicomisos del Poder Judicial. La virtual candidata presidencial del Frente Amplio señaló que en el momento en el que hizo la votación, la votación en lo general del dictamen, Díaz se encontraba en el elevador y tardó mucho en regresar, por lo que no pudo llegar de nuevo al Pleno. Algo que es una respuesta inverosímil. Pero permítanme, vamos a escuchar a la senadora Xochitl y Galvez, aquella que dice que es una xingona completamente. Vamos a escuchar sus palabras xingonas como las del chicharito. Nada más después de oír toda su disertación, preguntarle por qué no votó hace unos momentos en la votación general del dictamen. Gracias. Estaba en la parte de arriba y el elevador tardó mucho en bajar, la verdad. Entonces, lo lamento y ojalá pudieran poner mi voto en contra, pero aquí sigo, senadora. A ver, tardé en bajar, senadora. Debía preguntar por qué sus compañeros no están aquí, que más de 20 compañeros de usted no... A ver, espéreme, espéreme, señora Galvez. Hay una frase muy fácil y muy sencilla. Dice, si no le cabe, no reparta, señora Galvez. Y con todo respeto. Pero a ver, usted está en el tren del mami, lo tengo que decir de esa manera. En Nayarit, en las diferentes partes, previo a estar en este encuentro para hablar sobre este tema, la señora Galvez estuvo el día de ayer friegue y friegue completamente. Primero, que era injusto que no se le permitiera tener un diálogo, que la fracción de Morena no quería platicar con Norma Piña, que por qué no la querían en el Senado, que por qué no se podía invitar. Qué pena, qué tristeza que la fracción de Morena no la quisiera ir. Qué pena que no había, que no quisieran diálogo, que no estaban las condiciones para que pudiera ir, porque hay que recordar que Norma Piña dijo, pues sí iba, pero de repente a la noche dijo, siempre no, porque no hay condiciones. Y se lo achacaban a Morena, porque a Morena ampliamente dijo que no tenía por qué estar Norma Piña al respecto. Después de ello, cierto grupo de trabajadores del Poder Judicial que han estado desalameros completamente con Norma Piña y todos estos ministros, Norma Piña y sus tantos ladrones, pues resulta que salieron ellos, pidieron que por favor se les abrieran las puertas a la gente para que la escucharan, cuando claramente les dijeron, no hay por qué escuchar ni al sindicato, ni a los trabajadores, porque no tienen que meterse en esto, porque no tienen absolutamente nada que ver. La situación de los fideicomisos es exclusivamente para altos mandos, ministros, y para la gente que está en esas posiciones en la Suprema Corte, no para los trabajadores de base ni los de confianza. Ellos no se ven afectados. Simplemente los fideicomisos, que es una gama de más de 20, de los 14 fideicomisos, más de 20 mil millones de pesos, hay que recordar que en esos fideicomisos no se los van a estar dando para que todo el mundo se remoje como dip, para que todo el pueblo sea papa como dip remojándose. No, solamente lo hacen para unos cuantos. Vamos, no somos ingenuos. Pues la señora Xochitl Galvez, una vez que estuvo en ese tren del MAME, estuvo fregui fregui completamente, resulta que en el momento de la votación, en el pináculo de la situación, no andaba, que andaba en el elevador. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró la votación? Me agarró en el elevador. Sí, cómo no, señora. Qué ridícula respuesta como de niño de primaria decir, estaba en el elevador, por eso no bajé. Señora, si tuviera hambre, fuera por agua, fuera al baño, pues se aguanta, vota y después va. Es muy simple. O desde el celular, ustedes tienen una manera de cómo hacerlo, pedir que se abriera de esa manera y si no se abre, no estuvo, friegue, friegue, estuvo en Nayarit diciendo, sí, los vamos a apoyar, salió y mandaba tantos mensajes para que diga, siempre no. La pregunta es, señora, usted es la que quiere ser presidenta de la República, imagínese qué va a pasar cuando tengan que ser situaciones importantes, va a ir al baño para no salir en cámara y decir, eso tiene que pasar, esa es la presidenta que usted quiere ser, un ridículo completamente. En la situación esencial donde se estuvo luciendo en este tiempo, Xochitl Galvez no votó y no se presentó. Y ahora que le exhiben, como les decía hace rato, como les he dicho en otros, en otros videos, qué es lo que hace la señora Galvez y lo que hace la gente de oposición, tienen todos los reflectores por cómo la han regado y buscan llevarlas, llevar los reflectores a otra parte. Es harina de otro costal y una situación que se deberá de preguntar para la gente de Morena, para la gente de la Cuarta Transformación, de la coalición con Partido Verde y el PT. Pero eso no le incumbe a usted qué tiene que ver, por qué pone los reflectores ahí. Los reflectores van hacia usted y quiere ser presidenta. Van hacia usted que está enfrente, está con los micrófonos, hablando hacia los demás y con qué cara le puede hablar a los demás si ni siquiera votó. Sí, Xochitl Galvez no votó, pero está en el tren del mame, friegue, friegue, hable y hable sobre el tema. Cinismo puro y vamos a ver, vamos a terminar de escuchar cómo intenta zafarse y cómo todavía se ve peor al momento de querer aventar la bolita a los compañeros de Morena, de la senadora que le exhibe y le dice ¿para qué usted está hablando para qué hace tanta faramalla? Ni siquiera votó, lo mínimo por lo que le paga el pueblo de México. No están aquí y yo he estado aquí todo el día, senadora. Así es que me parece que... No hay diálogos, senadoras y senadores. Adelante, senadora Xochitl Galvez. No hay diálogos, no hay diálogos, senadoras. Continúe con su disertación, la oradora. Yo entiendo, yo entiendo que se sientan mal, yo entiendo a los senadores de Morena que se sientan mal de cometer un atraco contra los trabajadores del Poder Judicial porque su conciencia se los va a reclamar. Muchas gracias. Y la señora se enoja, la señora Xochitl Galvez para terminar, se enoja después del ridículo que hace, después de que es exhibida, después de toda la faramalla, el circo y el show que ha hecho, que siempre no voto. Y entonces, ¿qué hace ahí? ¿Con qué cara viene a hablar si ni siquiera en el momento crucial, reitero, para lo que se le paga, para lo que el pueblo de México le dice, ahí está Xochitl, en ese momento, la señora Galvez. La señora Galvez no votó. Ahí está su campeona, su shingona, su ídola. Solamente podré decirle algo. Como su tesis, señora, la pendejión. O la cago, como usted lo quiera decir. Son palabras que usted ocupa al respecto y simplemente las pongo y las pongo en juego a las acciones que usted ha realizado. Eso es lo que quieren para presidente en este país. Yo por lo menos les puedo decir, no señores, no, no compañeros de cafeína activa. No queremos esto. Por eso, por este tipo de acciones se van derrumbando solos. No es necesario a estos personajes ponerles presión. La presión se lo ponen solos. Así, así Xochitl Galvez se exhibe completamente en esta situación y en lo personal, para cerrar, esto tendría que ser el clavo en su ataúd político para que el prianismo moviera a este personaje. Se mostró como una incompetente como lo que siempre ha sido Xochitl Galvez. No pudo hacer su votación. Qué pena y qué lástima. Dimensionando esto, es un personaje que hasta los deberían de correr. Ustedes, en una empresa, en el momento crucial, y ustedes no realizan lo que se requiere, no estarían en una empresa todavía viviendo, creanme. Así nos tratan. ¿Por qué no tratar así a un empleado y a un servidor que se hace decir que es servidor público, por cierto? Pues por mi parte no me queda otra cosa más que decirles a todos ustedes y agradecerles ser parte de la familia Café Inactiva. ¿No se ha suscrito? Suscríbase y active la campanita ¿para qué? Para que usted pueda seguir viendo y le puedan seguir llegando los shorts, los cortos, los videos que hacemos en vivo y también el express. ¿Sí? Así como este express, para que podamos ver las diferentes notas que pasan tanto en la parte nacional como internacional. Reitero, mi nombre es Enrique Castillo, no me queda otra cosa más que decirle a todos ustedes. Muchas gracias y que nos estamos viendo hasta la próxima.